Bueno, ya nos encontramos en este momento en una carpeta que se encuentra el PPT y el video que queremos integrar. Entonces nos vamos a la lámina donde debemos insertarlo, ponemos insertar, película, y ahí nos vamos a la misma carpeta, hacemos clic, aceptamos, y acá nos va a decir si queremos que sea automáticamente o hacer clic, yo le pongo automáticamente. Acá sí tenemos que tener cuidado con el tema de la anchura, así que con las esquinas laterales le damos la forma, el tamaño del... y eso sería todo, ya cuando ejecutamos... El ser humano siempre se ha preguntado el origen del universo. ¡Gracias!